Walter, mejor público creo que en un que hemos tenido, muchísimas gracias Miguel tiene que hacer una afinación especial a la guitarra, una afinación que se usa mucho, mucho en coro-cora Dicen que es una afinación que se prende al alma y lo estruja Por ser muy dolorosa, muy sentido este sonido Del baulín, pero queremos que los de nuestra generación y los mayores recuerden lo que era el baulín en coro-cora Y los jóvenes conozcan este temple tan especial que suena a tierra, a río, a viento, a cerro Ya estamos Miguelito, ya estamos, baulín Y esa canción tan tradicional, Sanjarara Dice así Música 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 Ay, qué triste había sido vivir en sendas de abrojos en el mundo Música Música Para que tú me cautivaste, teniendo yo padre y madre, ahora que ya no los tengo, me abandonas Para que tú me cautivaste, teniendo yo padre y madre, ahora que ya no los tengo, me abandonas Música Música Bueno, Miguel Música 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 Las dos rosas en Capulio, te las dejo a tu cuidado, no te olvides Música Música No porque yo sea pobre, no te descuides, hay de ellas, ellas no tienen la culpa, yo las tengo Música No porque yo sea pobre, no te olvides, hay de ellas, ellas no tienen la culpa, yo las tengo Música 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 Manay mamayo, manay daydayo Sabachayay, kaya dahil Solitino en el mundo Nyo kaskani, mayurumi Kajamanga, urma ikaw Manay mamayo, manay daydayo Sabachay, kaya dahil Solitino en el mundo